La Vega, el niño Sergio García, el cántabro, frente a Isaac Real. Ahí está Víctor Iglesias, Óscar Zardahí y vemos ahí a Luciano Cueso, el argentino. Y así lo aporan el niño y se llama Sergio García. Sergio García, también se han venido muchos aficionados de Cantabria, de Torre la Vega, para no dejarle solo aquí en la casa del Chaca y sus chacales de Isaac Real. Campeón de Europa del peso Superwender y muy próximo a disputar el campeonato del mundo, es Cedric Vitú. Cedric Vitú, qué cosas hace este deporte, hace meses increíble, de locos, de verdad. Esto es de categoría. No se conocían de nada, se han enfrentado una pelea enorme que vimos aquí en gol, en directo, y ahora se han hecho amigos, fíjate que ha venido Cedric Vitú a apoyarle. Y escuchamos la presentación de Isaac Real. Y ahora, ahora sí, preparados para rugir todos juntos, desde Barcelona y para todo el mundo, ¡Eres Isaac Real! Bueno, esto se viene abajo. Amigos del boxeo, el Palau Olimpíc, el baile de bron en Barcelona, con la presentación de Isaac Real de Chaca. Esto, gritos de Chaca, Chaca, hay obviamente una mayoría de aficionados de Chaca. Y ahí, ahora se acaba todo, todo el tema. Sergio, Manel, vosotros que habéis estado ahí arriba, se va, no te dejan ni, como decía Borabena, no te dejan ni el banquito, ya te quedas solo, ¿eh? El árbitro señor Ayosa, un árbitro de categoría para un combate de categoría. Bueno, yo creo que este es el momento, ¿no?, que realmente esperas. Yo no soy muy partidario, todo lo que me envuelve lo demás, y realmente este es el momento que estás esperando, porque has trabajado mucho tiempo, y vamos a ver, ¿no? Yo estoy de los nervios. La verdad que es el momento que todo gozador espera, que toque la campana y la mano encima ríen todo lo que tienes y hacer lo posible por obtener la victoria. Bueno, pues comienza el campeonato silver, este duelo fratricida entre el niño de Torralavega, Sergio García, y el excampeón de Europa, Isaac Chacarreal. Sergio García con el calzón en negro y oro, con el calzón blanco, Chaca, intenta, aparte, meter un poco la presión en el inicio, llevar un poquito a la iniciativa. Sergio García lanzando la izquierda y ahora una buena derecha. Está caminando bien Chaca, viendo a ver qué es lo que hace Sergio García en un primer round que para nada empieza de tanteo, sino con un 1-2 ahora que ha tirado muy bien Sergio García. El niño, con actividad, con chispa, ha comenzado el boxeador cántabro en este primer round, metiendo presión, con confianza, que es como tiene que hacer, porque si no, Chaca evidentemente te puede hacer un lío. No obstante, amigos del boxeo, recuerden que esto es un campeonato internacional, campeonato silver, importante y por consiguiente está pactado a la distancia de 12 larguísimos episodios. Bueno, pues ahí está salido Sergio García. Sergio García, que es joven, decimos inexperto, ha sido campeón de España, pero tiene un récord de 23-0, por lo que se le ha permitido disputar este combate. Y para Isaac Real, pues, Sergio García, a pesar de que tiene una buena carrera, es una incógnita. Sergio García puede dar un paso de gigante en esta pelea, que es una pelea muy deseada por los aficionados, y que ha comenzado como esperábamos, con mucho ritmo. Muy bien, Sergio García. La verdad que sí, que ha salido a dominar el centro del ring, está tirando ese 1-2 con mucha contundencia y prodigándolo mucho, y para nada esto es el típico asalto de tanteo. Son 12 asaltos y la verdad que han salido a poner cada uno lo que tiene para intentar dominar sobre todo ese centro del ring. Esto es lo que se esperaba, por eso sabemos que Sergio es un hombre que mete mucho ritmo a sus combates. Tiene una frecuencia de golpeo para el peso super vuelta brutal. Bueno, además, yo creo que también es muy importante para Sergio García, porque después del terrible ambiente favorable a Chaka, pues él salir con esa convicción, aunque ha recibido un buen crochet de izquierda por parte de Chaka, Sergio García, pero yo creo que también es importante que él rompa a sudar y que se dé cuenta que ahora hay que sacar toda la preparación que ha llevado y que de alguna manera pues está dominando en este primer asalto. El boxador cántabro teniendo más iniciativa, tirando más manos, y yo creo que Chaka está un poquito viendo a ver qué es lo que trae, qué es lo que tiene este Sergio García, pero vamos, en este primer round, fantástico, ¿eh? El boxador cántabro tirando muy buenas manos, buenas combinaciones, que es Chaka aparte el que quiere llevarle al ensogado, pero como decimos, un muy buen primer round del boxador de Torralavega. Muy bien el niño de mar manteniendo su distancia, está siempre en una distancia de seguridad extraordinaria y llegando mucho mejor. Se ha llevado una izquierda peligrosa de Chaka, que eso es lo que le puede determinar, tiene que tener cuidado con esas izquierdas de contra, pero desde luego Sergio García ha leído muy bien cómo es el combate y lo está llevando a la práctica. Fíjate que el propio Ayota quería que se quiera a la pelea y es que no se oye del griterío. Vamos a ver lo que dice en la esquina. ¡Chaka! 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 Sube de la cabeza. Tranquilo. Tranquilito, no pasa nada. Debe cabecear. Chaka, les lo estaban diciendo, que moviera más la cabeza, así que es verdad que va un poquito rígido. Debería ir un poquito más suelto, cabeceando, moviendo la cintura para quitarse esos golpes, ¿no? Bueno, pues entramos en el segundo salto, amigos del boxeo. Aquí estamos en gol con este campeonato. Silver, ahora parece que ha pisado un poquito y sale Chaka haciendo un poco caso a la esquina, porque le han dicho que en el primer round ha estado demasiado contemplativo y dejando que se le suba a las barbas. El peleador de Torralavega, bien armadito, ahí Sergio García. Gritos también de Sergio. Sergio, ahora Chaka, Chaka. La afición dividida, magnífico ambiente. Amigos del boxeo disfrutándole de lo lindo de este duelo fratricida. Pero aquí estamos a ver quién es el mejor de los superwelters buscando una clasificación mundial. La verdad que de momento vemos a Sergio muy ordenado. Parece que no le ha afectado en nada el ambiente, ¿no? Que pese a ser un boxeador joven está manteniendo esa frialdad. Chaka le hemos visto que está haciendo muy buenos bloqueos, pero a lo mejor debería hacer alguna defensa con inclinación para intentar iniciar algún contraataque y sorprender a Sergio García que va muy bien ordenado y muy tapado. Vamos a ver, Chaka, sobre todo, y trabajar la derecha por encima de izquierda que es uno de sus golpes, ¿no? Chaka ese golpe lo maneja como nadie y a ver si puede coger algún descuido ahí a Sergio, aunque Sergio yo creo que esto lo sabe y va muy cerradito. Esa mano es. Una buena derecha ahora de Chaka, se la ha comido perfectamente Sergio García, que sigue al frente, no da un paso atrás el boxeador cántabro. Ahí la ha pasado muy bien, intentaba sorprender con otra izquierda, pero sigue el ataque. Buena la derecha ahora de Sergio García. Lo que quiere Chaka claramente es tomar en la iniciativa y tomar el centro del ring, porque quedándose en esa distancia está pasando muchos aprietos. Muy bien, porque ha logrado en un momento determinado... Bueno, perfecto otra vez Sergio García. Sensacional ahora la combinación del boxeador cántabro. Tremendo el ambiente, como decimos, y muy bien Sergio García, porque había entrado una buena combinación por parte de Chaka, pero él ha contragolpeado muy bien con continuidad y haciendo otro magnífico asalto. La verdad que sí, además está cogiendo muy bien el sitio, ha cogido muy bien la distancia, no está exponiendo nada, y con esos golpes rectos la verdad que está manteniendo de momento lo que es el combate ligeramente a su favor. Sí, Chaka está intentando cambiar un poco el panorama de la pelea, esa izquierda es peligrosísima de Chaka, pero desde luego Sergio está haciendo muy buen combate. Muy bien, muy bien Sergio García, bueno, ahora tremendo el intercambio, magnífico el combate como preveíamos, va a la guerra, va a la guerra ahí, intercambio de metralla en la distancia del dinero, Sergio García y Chaka que tiene que retroceder un buen recto de izquierda del boxeador de Torre la Vega, tiene que poner la marcha atrás Chaka, porque ha sentido las manos del boxeador cántabro, parece que quiere un poco a ver si comete algún error, pero no lo comete, sigue boxeando con actividad, sacando manos, y a nuestro juicio por ahora ganando estos dos primeros asaltos Sergio García. La verdad que Chaka está bloqueando muy bien, está defendiendo muy bien con bloqueos, pero debería hacer defensa con inclinación del tronco, con un ballasteo, con un pase atrás, porque está recibiendo esos golpes rectos, está yendo en dirección hacia el golpe del niño García. Vamos a ver si escuchamos, en cuanto podamos, a ver la repetición aquí de los momentos estelares, ahí le ha llegado esa buena derecha por parte de Chaka, pero a nuestros pavos aquí, el juicio ha estado... Sí, ha ganado los dos asaltos, claramente Sergio García. Oye, yo lo que veo es que Chaka a veces cede un poquito de terreno, porque le está buscando la trampa a Sergio García. Vamos a ver si escuchamos, perdonadme. La verdad que hay bastante tranquilidad en la esquina del cántabro y no es para menos, ¿no? Sí, desde luego que sí, la tranquilidad, pero bueno, te quedan diez asaltos. Diez asaltos, pero que ha salido de cara, hombre, si tú planificas una pelea, teniendo en cuenta que vienes aquí a casa de un rival como Chaka, es campeón de Europa, un hombre importantísimo que ya vimos lo que le quedó, le gustó, vamos, un poquito para no ganar a Cedriff y tú, y ver que en los dos primeros rounds, tu boseador Sergio García, el niño, está muy bien, muy tranquilo, tirando manos, golpeando, comiéndote las que te llegan del contrario, pero con mucha actividad y saliendo de alguna manera como si fuera un aspirante que quiere ganar el título. Y es la manera, yo creo, ¿eh? Es que Chaka quiere otro ritmo de pelea. Ahí está la clave y Sergio le está metiendo mucha presión. Yo creo que Chaka debería trabajar un poquito también al cuerpo, a ver si empieza a mermar y a la larga, porque yo creo que la pelea va a ir para largo, y entonces intentar trabajar ahí un poquito el cuerpo para que Sergio García baje este ritmo, ¿no? Que es muy alto. La verdad que sí, que debe trabajar el Chaka un poquito más al tronco, como decíamos, no ir tan rígido, bascular un poquito para evitar esos golpes rectos, combinar los golpes a la cabeza y al tronco en esa media distancia y ahí imponer un poquito más la frecuencia de golpeo al niño García. De todas maneras, que Chaka luego no se le tiene que olvidar que hay que ir ganando a salto. Sergio García nos comentan que está como para correr tres maratones, por lo tanto físicamente va a aguantar, por lo tanto Chaka tiene que cambiar este ritmo, esta dirección que lleva el combate tan clara para Cantabria, tiene que irla variando, tomando la iniciativa, y como estaba comentando Manel y Sergio, trabajando un poco el cuerpo de Sergio. Muy bien, otra vez muy bien Sergio García, tirando manos, la gente que cree en la victoria y confía en la victoria de Chaka, cree que se puede producir en la parte final de la pelea, pero claro, para eso hay que llegar ahí, bien ahí, son ya demasiados golpes, además golpes todos retos, uno, dos, ahora se enfada un poquitín, Chaka parece que quiere cambiar el ritmo, pero otra vez las mejores acciones son para el niño García, ahora va, lanza un buen ataque, pero aguanta perfectamente y contragolpea y no le deja bajo ningún concepto que se le venga en ningún momento, en lo que llamamos de la pelea, que le pase por encima. Sí que llegan algunas buenas manos de Chaka en buenos sitios, pero enseguida contragolpea también Sergio García, se ve con Martín, hay tres manos, cuatro manos, la clave quizás sea hasta cuándo, si va a tener, que me decíamos, esa posibilidad de aguantar este ritmo Sergio García. Sí, yo creo que Sergio García tiene ritmo, pero Chaka está haciendo el mejor asalto hasta ahora de los tres que se iban disputados, aunque no sé si va a ser suficiente como para llevarse. Pero insistimos que debe bascular un poquito más el tronco hacia los laterales, porque Sergio García estaba fundamentando su boseo en los golpes rectos, debe hacer esa defensa con inclinación, primero para evitar los golpes rectos a la cabeza y segundo porque va a tener la posibilidad de contraatacar con golpes de gancho, de cruzado a la cabeza y al tronco de Sergio García. Luego aparte, siempre que llega a sus manos se queda estático y Sergio García contesta, y entonces claro, hay que golpear, moverse, golpear, moverse, golpear, paso lateral, no te puedes quedar delante de un hombre que tira tantos golpes. Ahí estaba Pundiega ya, el sonido de la campana del tercer asalto. Combate extraordinario. Ha estado mejor Chaka, yo creo que Chaka está empezando un poco a darse cuenta de por dónde tiene que ir el combate, pero creo que ha sido superior también en este tercer round. Sergio García, que ya va a tres asaltos por delante. Pues sí, a nuestro juicio sí, vamos a ver. Son golpes que no llevan a excesiva potencia, pero... Ya está, ya está, ya está, ya está. Pero no sé yo, claro. Yo no creo que haya bajado, yo creo que ha mejorado Chaka porque le ha comido el terreno. Ha sido bien mérito de Chaka. Sí que es verdad que Chaka ha acelerado las acciones, parece que se había enfadado un poco, ha acelerado un poquito el acelerador, ha pisado un poquito el acelerador y ha sido cuando ha sido los mejores momentos de Chaka. Porque en ese boxeo que está haciendo tan pausado, ahí estaba llevando el dominio Sergio García. Ha comenzado este cuarto round con un Chaka mucho más activo, sacando manos y ahora Sergio García, bueno, pues parece que quiere hacer el contragolpeo. Le acaba de meter una buena derecha por fuera, a pesar de estar muy bien tapado, como ven, pero está tapado estático. No es tapado, como decimos, como decían nuestros técnicos, sin moverse. Entonces es una, no sé, un blanco más fácil. Efectivamente, porque el boxeo de Sergio García hasta el momento lo estaba fundamentando, la distancia larga y con golpes rectos a la cabeza. Y Chaka está basando mucho en los bloqueos, pero hay que hacer inclinaciones del tronco, vaculaciones del tronco, desplazamiento lateral para evitar esos golpes rectos y como hablamos, si evitas esos golpes rectos, primero evitas ese golpe y luego puedes hacer un contraataque rápido. Muy bien Sergio García, muy bien. Ahí además cogiendo y gastando un poquito con la distancia, con la mano izquierda, o sea, como buscando ya variar un poquito el golpe, lo que quiere decir que te sientes realmente como cómodo y muy dominador Sergio García. El áper de derecha lo ha tirado ya dos o tres veces con mala intención. No, pero que además da el pasito atrás y está dominando la pelea, vamos. Desde luego muy bien Sergio García, pero este combate, a este ritmo no le interesa nada a Chaka. Chaka tiene que hacer combinaciones por el lateral, tiene que llevar un poquito más la iniciativa y sobre todo intentar neutralizar esos golpes rectos de Sergio García y dominar un poquito el centro del ring. Ese es el trabajo que tiene que hacer Chaka, el aproximarse, descargar sus manos, salir y entrar. Pero si el combate lo dirige Sergio García, va a ir ganando asalto tras asalto, porque su envergadura y su buen boxeo en línea hasta ahora le está dando los rounds. Y sobre todo que se ha adaptado mejor Sergio García al boxeo de Chaka, le ha cogido un poquito el sitio y Chaka no ha sabido descifrar todavía a Sergio García. Tiene más alcance Sergio García, o sea, ahí en ese 1-2 no lo descifra y es un golpe tremendamente sencillo a priori, pero le tiene un poquito fuera de la distancia y le entran más manos a Chaka y Sergio García, yo desde luego si estuviera en la esquina de Sergio García sería seguidor. Aquí nosotros deseamos un gran combate, que vaya todo bien y que gane el mejor indiscutiblemente, pero yo estaría satisfecho por ahora de la puesta en escena de Sergio García. Buen final ahora, aprieta el acelerador Chaka en estos últimos compases del round, en una pelea, como decimos, que yo insisto, no sé qué os parecerá, que si fuera yo seguidor de Sergio García estaría satisfecho. Y además ha defendido muy bien Sergio García ahora el ataque de Chaka. Hemos visto cómo ha bloqueado bien todas las acciones ofensivas del boxeador catalán. Sergio García hasta ahora está haciendo una pelea desde luego de notable alto y Chaka está mejorando, aunque yo no sé si todavía le falta para ganar el round. Se queda ahí en el cuatro y medio y yo creo que Sergio García hace más trabajo y golpea con más frecuencia y con más precisión que Chaka. Ahora, si te fijas, ahora Chaka... Perdona, pero hemos escuchado a la esquina del cartón. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! los chacales estamos viendo también ahí en la esquina de chaca julio granales el feroz a julio giner abigail medina que le están diciendo que me hubiera un poquito más el tronco está intentando decirle que no haga esa defensa solamente con bloqueo sino que lleva un poquito más el también la iniciativa un poco lo que le demandamos nosotros en la esquina del cántabro también lo que le decía que estaba muerto que le veían un poquito muerto a muy cansado a chaca tampoco es que esté muerto no es la expresión pero sí es verdad que da parte de nosaje un poquito como que aunque también chaca es más y un poquito también el diésel no pero pero realmente estaba amarrado ahora en la salta anterior dos o tres veces y yo creo que es realmente lo que tiene que hacer es golpear y amarrar también a veces es un recurso y se puede utilizar para enfriar un poquito la pelea el ritmo este infernal no le interesa bueno nosotros vamos a desvelar un poco también lo que piensan las esquinas en el equipo del cántabro ellos creen que si el combate se alarga el fondo físico y la forma física de sergio garcía se puede imponer y en el equipo catalán pues piensan lo mismo pero de la otra manera creyendo que es chaca el que puede tener más opciones al final del chaca se mueve un poquito o pueden tener problemas luego es impresionante y asfixiante el ritmo que pone el niño garcía desde que toca la campana sale no solamente poniendo presión de pena sino tirando muchos golpes o eres un muy buen contragolpador o contraataca muy bien y le frenas o al final te complica mucho el combate como lo está haciendo hasta ahora presión asfixiante tirando manos constantemente el boxeador de torre la vega sergio el niño garcía que está superando a un chaca que no termina de encontrar la manera de poder anular la el ataque constante y la presión al que le está sometiendo sergio garcía saca que es un grandísimo boxador que es un boxador de contragolpe que es un boxador de media distancia pero le falta eso lo que hace el momento determinado no prodigar que no haya macro pausas en el golpeo lo que está claro que chaca estamos hablando de un ex campeón europeo hasta el momento no está haciendo el combate de su vida no cabe duda pero queda mucha pelea y tiene que saber se ha enfrentado a gente muy importante chaca y yo creo que puede descifrar en cualquier momento la manera ha encontrado la manera de anular el boxeo de sergio y los pasos laterales en ningún momento estoy utilizando pasos laterales que los maneja como nadie yo creo que la clave ahora mismo está en cabecear cabecear y utilizar los pasos laterales en ese boxeo frontal de garcía es superior exactamente totalmente de acuerdo porque si se para ahí es que sergio garcía es apisonador a modo apisonadora izquierda derecha cosa no para el ritmo ese asfixiante de del boxeador de torre en la vega chaca no encuentra el sitio cuando se decida de lanzar algún ataque en seguida para y por contra vega a su rival ahora un buen ataque de chaca pues bueno le llega la respuesta de del cántabro y chaca pues ahora ha metido otra vez un buen crochet de izquierda pero lo aguanta sin problemas y sigue golpeando el boxeador cantabro chaca tiene que salirse hacia los laterales no puede no puede seguir esa línea tan frontal que está boseando con el niño porque el niño ahí está dominando con esos golpes rectos y ya está a veces tirando algún gancho derecha cuando entra saca de frente ahí el paso lateral un side stay una esquiva circular tiene que hacer algún movimiento inclinación del tronco para intentar evitar sobre todo como hemos hablado de esos golpes rectos que son los que más prodiga el niño que está boseando de nuevo en categoría a mí me interesa mucho lo que digan ahora en la esquina a ver qué dice emiliano gallego a ver si a ver si lo oímos porque hay un hay un por cierto que tenemos las puntuaciones de los cuatro primeros asaltos y va 39 37 ganando sergio garcía ha habido un asalto que se lo han dado a isa real yo personalmente no no sé si habrá sido el tercero pero bueno el caso es que ahora mismo 39 37 para sergio garcía en el cuarto luego ha habido un quinto claro claro no se nos olvide bueno pues las puntuaciones según las normas del consejo que se que te diga a mí me parece bien en el cuarto en el octavo y al finalizar el combate me parece bien porque yo creo que también tú tienes que saber cómo va es el único deporte que muchas veces no sabe de eso te deja siempre una incertidumbre pero yo creo que chaca tiene que saber que para los jueces va perdiendo la pelea por un par de asaltos y para nosotros también o sea que tiene que hacer algo más para para darle la vuelta a este campeonato silver que les estamos ofreciendo amigos de gol aquí centrados hoy en la ciudad condal como capital española del boxeo con este duelo fratricida este duelo dentro de la división super welter donde fue el gran donde estuvo el gran campeonísimo el javi castillejo que fue campeón mundial y aquí están intentando sergio garcía haciendo insisto una muy buena pelea y arrebatarle un poco en la gloria de ser el número uno de los super vueltas españoles a isaac chaca real porque lo está desde luego haciendo francamente bien incluso ya se permite el lujo hasta casi de bajar un poquito las manos sintiéndose hasta cómodo la verdad que en el comienzo de este asalto sigue trabajando y dominando ese centro del ring en el niño garcía que lo está haciendo muy bien pero el chaca ha intentado conectar dos golpes al tronco que los ha conectado y parece que el niño ha bajado la mano no solamente porque se lo permitiese sino para proteger un poquito más la zona del tronco se ha empezado muy bien ha salido muy bien chaca el boxeo que tiene que hacer para ganar este combate es el que tiene que hacer como ha comenzado a aproximarse sacar esas manos depositar ahí unas bombas volver a coger aliento y nuevamente pero en cuanto se para chaca en cuanto le deja un poco de ritmo bueno es un ataque en la corta es el que quiere chaca que buen ataque peligroso ataque buenísimo por parte de chaca los aguanta y contragolpea y mete la suya no quiere bajo ningún concepto sergio garcía es que no da un paso atrás y no cede en nada lo que está claro es que es un auténtico peleón hasta ahora es una auténtica batalla es un ritmo intensidad de que ha tocado la campana de primer asalto no ha habido salto de tanteo no han parado de tirar golpes y la verdad que está siendo un ritmo intensísimo que va a ser difícil aguantar el combate así hasta el último ataque deportivo los dos ahora el saludo hay el árbitro prácticamente no tiene que intervenir señal que hay dos deportistas de élite y dos grandes en boxeadores y compañeros encima del ring pero con buenos desplazamientos de piernas en marcha irse o garcía de ese posible ataque cuando le llevaba al ensogado chaca haciendo buenos movimientos y como decimos el boxeador de torralavega que no para de lanzar golpes pero yo creo que este está siendo para mí el mejor asalto hasta ahora de chaca cuando están peleando en un ascensor el combate va a ser para chaca en esa corta distancia chaca va a sacar mayor partido y creo que este round es el mejor hasta el momento para el público en esa media distancia también el niño está boseando muy bien con gancho pero chaca muy bien ahí con esos ganchos al tronco con ojos a la cabeza y es el combate fíjate que derecha que va a llegar ahora de chaca haya llegado una derecha perfecta de chaca pero es que se las come y ahora va con la suya es que yo creo que está cambiando impresionante yo creo que este asalto yo se lo doy a chaca personalmente cada vez que chaca hace una esquiva y pasa llega a su mano pues cuando se queda estático no recibe y no contragolpea no yo creo que ahí debe debe estar un poquito más suelto de de sobre todo de piernas lo veo muy rígido pero en cualquier caso yo creo que sí ha sido el mejor asalto que ha tenido más variantes saca en esa media distancia golpeando con ganchos contundentes a la cabeza y al tronco y el niño garcía de luego vaya ritmo también que está imponiendo vaya bien el sentido de la distancia impresionante está peleando a ver vamos a escuchar vamos a ver si escuchamos yo creo que si el combate lo acerca más chaca a partir de ahora puede ser muy favorable y ojo que chaca también es un hombre curtido y que pega duro no podría desde luego sergio garcía yo no me quedaría cambiar golpes también habiéndote salido también la primera parte del combate cambiar golpes ahora con chaca sí que sería me parece es un bosador 10 es un bosador que va de menos a más no por el contrario no sé qué os parece qué cosa más bonita con la intensidad del combate hemos visto al señor ayoza pero no ha participado nada más que para decir que ha finalizado el asalto no se ha visto en ningún momento un combate muy limpio mucha intensidad y de luego de tú a tú está haciendo daño hecha que ha empezado muy bien este round isaac real pero de la emisión de como que si se hubiera tomado un poquito de respiro sergio garcía pero estoy convencido que es la calma que precede a la tempestad bueno el ataque otra vez de chaca en el mejor por lo menos inicio de round y yo creo que de todo lo que llevamos de campeonato llevando la iniciativa sacando buenas combinaciones buena combinación otra vez de chaca ahí la ha cogido con dificultad el goceador cántabro que vuelve a meter otro oper con bastante claridad y contundencia al rostro de chaca cabecear cabecear y quitarse y sobre todo ballestear para quitarse ese aper le están entrando ya cuatro o cinco otro parece que ha encontrado ahí una especie de vía sergio garcía con el con el aper intentando hacer un poquito variación que eso es correcto pero ahora está también muy activo isaac real chaca en un combate desde luego con un ritmo altísimo yo creo que sergio garcía está equivocando quedándose ahí en esa distancia está equivocando la pelea tiene que hacer caso en la esquina le estaba diciendo víctor iglesias que lo que tiene que hacer es colocarle la peli el ganso pero según entra isaac y volver a tu distancia no meter el estar ahí permanentemente pegado a chaca porque tiene las de perder a mí me da la impresión no sé qué os parecerá pero yo tengo la impresión de que sergio garcía se encuentra muy bien como que está pletórico la verdad eso es está entero ha puesto el ritmo de combate pensado ha sido un ritmo está haciendo un ritmo muy alto él se encuentra a gusto no le hemos notado signos de fatiga en ningún momento creo que este este esta distancia no le conviene desde atrás está bolseando mejor pero también es que vemos que ahí saca buenos ganchos y buenos cruzados a la cabeza es que sabe lo que pasa que ya ha recibido manos muy potentes y como que da la impresión de que diciendo bueno pues esto es lo que tienes esto no va a ser suficiente chaca y entonces como que está tremendamente metido en la pelea y me transmite eso luego oye yo desde luego no me la jugaría con chaca en esa distancia yo este combate yo desde luego la esquina de ser que le diría no te interesa esta pelea porque son asaltos que está ganando también saca y le ha tirado dos golpes abajo que lo ha pasado mal sergio se nos ha cogido bien con otros abajo al inicio del asalto y ahora y efectivamente chaca es un bolsador muy peligroso en esa media y corta distancia el problema que domina la larga distancia el niño garcía pero claro no está de acuerdo como decimos el chaca no hay intento otra vez ya que meter una última combinación para tratar de ganar el round o el round por parte de chaca pero aquí va a haber mucho desgaste aquí la segunda parte al final va a ser importante las puntuaciones también son difíciles a veces yo estos dos últimos ron yo personalmente le he visto mejor la chaca ha llegado con golpes más claro sí ya claro pero pero se lo hacía en el trabajo sí sí quiero decir que tira mucho golpe y a veces es difícil de puntuar para el juez yo creo que los primeros asaltos excepto garcía ha tenido mucha mayor precisión ahora los golpes de centro garcía están yendo mucho a los guantes vamos a escuchar perdonar esto que te está haciendo esto que te está haciendo sergio garcía te lo han hecho a ti ya muchas veces y eres superior a sergio garcía y sobre el papel es así creo que es vamos han sido consejos técnicos pero sí un poco de moral no de elevar de que hacérselo creer a a isaac real es que tiene que darle la vuelta un poco porque en la primera y ya les hemos comentado si se han incorporado tarde esto es el campeonato silver te coloca entre los cinco mejores fútiles del mundo en fin en la antesala de poder disputar una corona mundial pero sobre todo es un duelo interesantísimo entre el joven boxeador cántabro de tornolega con el calzón negro sergio el niño garcía invicto en su carrera como profesional frente al escampeón de europa isaac real que pelea en delante de su público de toda su fanaticada y que lo está pasando no lo está pasando bien vamos que hoy aquí sergio garcía ha venido con toda la intención para los aficionados en general darnos un gran combate que es lo que nos están brindando los dos pero no se muestra para nada intimidado por lo que está ocurriendo está siendo muy incómodo para chaca porque saca muchos golpes sí que es verdad que no 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 le da un recorrido perfecto un giro tal pero porque saca mucha velocidad de golpes mucho 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 volumen pero claro es que al final te pasa por encima claro la frecuencia de golpeo del niño está siendo muy muy elevada tiene muchos golpes efectivamente no son muy contundentes pero si la sumatoria de todos ellos hace que al final te hagan daño y está descifrando muy bien la distancia y también vemos que el niño garcía no solamente golpea bien sino que se defiende muy bien vamos a la que viene ahora ese ese es que yo creo que chaca pero no sé que a mí esa es una táctica un poco peligrosa porque es que empezar como a buscar un golpe de caos un golpe definitivo que pueda cambiar el rumbo de la pelea pero eso es muy peligroso puede ocurrir por supuesto lo que tiene talento nivel y potencia de pegada como para hacerlo pero a nada que el rival le mejore en su defensa y tire cinco por dos al final la balanza e incluso hasta físicamente es que es muy difícil parar al niño pone mucho ritmo de combate lo tiene siempre encima pero no encimado no está no está cerca de ti que luego falla mucho golpes y no está torpe pero lo que falta yo creo que falta un poquito trabar la pelea usar el clic si me traes claro si le dejas hacer y te quedas ahí quieto y que tire tire al final está buscando un golpe suelto a la contra chaca pero hemos visto como el asalto anterior se lo ha llevado chaca oye incluso el anterior desde el punto de vista por lo menos porque porque ha buscado esa corta y ese clic pero mantener ese ritmo es muy difícil chacala hemos visto que ha hecho mucho de gasto en estos dos últimos asaltos que yo coincidía contigo que podrían haber sido para él o han sido sus mejores asaltos pero desde luego mantener ese ritmo muy difícil porque el niño te pone un ritmo asfixiante y para intentar ganar el asalto tienes que hacer un trabajo extra porque el caso es terreno otra vez está muy bien ságio garcía que acaba de meter una derecha que no es de amigos han aflojado un poco las canillas al chaca que es un guerrero y ha aguantado perfectamente pero la tiene una derechita interesante y el ojo de chaca no pero tiene un poco sentido no sé si el párpado pero tiene el ojo derecho que se le está como cerrando un poco me da un poco la impresión también tiene chaca el rostro está está notando quién va ganando la pelea no pero ha vuelto a ganar este asalto sergio garcía bueno vamos a ver si escuchamos a ver si para empezar sí que tiene un poco el pómulo no bastante bastante dañado no vimos nada pues que no hablan no no ha dicho nada no está diciendo nada está cortado ahí en el párpado verdad sí en mal sitio y eso está claro que es de golpe porque cabezazos no ha habido ninguno yo creo no ha habido posibilidad de que hayan chocado las cabezas es un pequeño corte que quedando cuatro asaltos parece que no va a obligar al árbitro o al médico a que dé su opinión es muy es limpio si es una zona peligrosa pero es limpio no tiene tiene experiencia y yo creo que va a poder eso sí que tienen que tienen que dar creo las puntuaciones ahora del octavo asaltos son en el cuarto en el octavo y en el dúo décimo al finalizar bueno pero vamos a estar pendientes mientras tanto comienza este nuevo round entramos en la fase decisiva más de grande porque sergio garcía a veces mira a su esquina porque no se da cuenta chaca pero sí 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 lo ha hecho ya varias veces hay que tener un poquito de cuidado mira la esquina como oyendo claramente lo que le dicen y tratando de poner en práctica lo que tiene tiene noticias ahora lo dirá el locutor el este pero si podemos decir estaban pasándose la justo lo hemos cogido el chivatazo por eso mismo va ganando ahora será oficial va ganando sergio garcía según un juez setenta y nueve setenta y tres según otro juez setenta y ocho setenta y cuatro yo coincido con esa situación y según otro juez lo ve más justo el combate setenta y siete setenta y cinco bueno pero en cualquier caso los tres jueces por decisión anánime sí más más cerca de los cuatro de los dos pero pero en fin queda una quedan cuatro saltos que pueden variar la la el rumbo de la pelea pero para variar el rumbo de la pelea tiene que variar la táctica chaca porque si sigue así pues va a ser una una pelea que se le va a hacer muy muy larga al chacal catalán que está viendo se está viendo sorprendido y superado por sergio el niño garcía porque desde luego nos habéis hablado del niño garcía de que no se cansa que es un posador muy tranquilo que bosea muy bien en esta larga distancia pero también he visto que tiene muchos recursos defensivos que es un posador muy valiente y para la juventud que tiene luego está haciendo un combate extraordinario como hay de poder a poder que buena la contestación de chaca y pero como aguantado también el sergio garcía donde has estado tanto tiempo sergio estos combates son los combates importantes y aquí está la altura de las circunstancias del invicto bosador cántabro que está haciendo una magnífica pelea está además castigando bastante estaba sentido en el rostro de de isaac chaca real que tiene que poner la marcha atrás porque está siendo sometido un durísimo castigo sí 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 está el rostro tumefacto el de chaca está bastante inflamado y la verdad que sergio garcía está haciendo la pelea y ojo que si gana quedan cuatro asaltos y lo que hará la victoria sergio garcía ganar un escampeón de europa y además ponerle como le está poniendo el que le está dando con un cierto hay momentos de gran dominio de sergio garcía que cuesta cuesta creer que sea chaca el que está asumiendo ese dominio a veces a pasamanos y ponte lo que tienes que hacer luego chaca está siendo muy valiente está está trabajando hay que poner claro pero si no su pelea por contra sergio garcía está haciendo el cien por cien el cien por cien en la táctica que le están le han dicho y además como digo yo se son esos códigos gestuales que uno observa a veces como diciendo me siento bien me siento lo he dicho hace cuando parecía que chaca retomaba y no sé cómo dando la impresión de a veces chaca parece que desconecta solo por intentar meter una mano porque ve que es que le están superando eso es peligroso claro claro eso pues suele ser el principio del fin vamos a ver y ahora ya quedan tres asaltos este lo ha perdido chaca claramente con lo cual ahora los jueces deben de llevarle 3 5 y 7 y ahora con cabeza es lo que hay que hacer y la verdad y se podía resumir manera en algo así como sin así así lo que vamos es una cosa de locos y por contra chaca tiene que pisar el acelerador reis a real el ex campeón de europa el chaca el ídolo de este recinto y todo toda su fanaticada a todo su público pero hay amigo se está encontrando con un rival muy muy complicado que había estado un poquito apartado que estaba invicto parecía estancado y ha aceptado esta pelea y de qué manera han acertado porque está haciendo desde luego pase ya lo que pase está haciendo un combate sensacional si la verdad que sí pero un cuidado que quedan tres por supuesto pero quiere decir que ya por lo menos ha demostrado que eso está ahí porque no sólo está tuteando a chaca sino que lo está en momentos lo está dejando en evidencia y aún todo un ex campeón de europa está haciendo un combate el niño extraordinario chaca la verdad que está siendo un bolsador como es el nuevo bolsador muy digno que está sufriendo muchísimo pese lo está pasando muy mal no le ha perdido la cara en ningún momento no ha sabido descifrar hasta el momento la defensa en neutralizar esos golpes sobre todo esos golpes rectos que ha prohibido tanto el niño y creemos bueno que teniendo frente a chaca no te puede dormir pero el niño desde luego hoy está siendo un bolsador excelente otra derecha tremenda del boxeador cántabro que además se baja hasta un poquito las manos a pesar de que en su esquina le ha dicho constantemente que no pierda la cabeza que esto es boxeo y que te coge una mano y adiós y se te apagan las luces del recinto y chaca es capaz de eso y más pero otra derecha tremenda por parte del niño que ha frenado ese ataque que era más efectista que efectivo y de repente se encontra con una mano y ha frenado completamente el ataque del pujil catalán está pasando manchaca está desarbolando y como digo no 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 son golpes muy potentes pero hay muchos golpes se van a empezar golpes y yo no quiero quitar méritos tengo menos a sergio garcía que está haciendo un peleón pero chaca no es el que peleó con bitú también pero yo creo que es por mérito de por supuesto pero es la grandeza estos son estilos también son estilos actos pero por ejemplo bitú que es un hombre que es el campeón de europa que le metió también mucha presión y chaca supo encontrar también un poco los huevos es diferente presionó más de bitú es un boxeador que sale un poquito fuerte pero luego ya cede a partir del tercer round siempre cede otra vez el centro del ring y y deja pensar más bueno otra vez otro intercambio de golpes cuando habían llegado a las mejores manos de chaca contesta también con dinamita molida el boxeador cántabro ahí cambiando intercambio de metralla sin contemplación el buen coroche de izquierda por parte de chaca repite izquierda derecha uno dos uno dos por parte de sergio garcía haciendo un peleón el chaval de torre la vega y el chaca aguantando estoicamente esos golpes de gancho que la verdad que ha cogido con mucha contundencia el niño ha cogido muy bien la distancia antes estaba dominando esa larga distancia pero ahora también está dominando la media creemos que ahí tiene que sacar un poco los recursos la experiencia chaca formal del lío porque si bosea a este ritmo ahí yo creo que el gran dominador es el niño garcía pero es que vamos a ver el niño está haciendo un gran combate pero lo que tampoco es normal de un ex campeón de europa como chaca es que si le tiras tres golpes chaca está en el mismo sitio los tres golpes bueno a ver pero es que a veces ya pero chaca no está haciendo ya está lo está intentando pero quizás a lo mejor debido al castigo del inicio del combate pues se haya que empiezas la pelea y te encuentras alguien que te mete una marcha más que tú no te esperas te saca de la pelea y ya no encuentras tu sitio en todo el combate y siempre esperas vamos a ver si escuchamos no 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 pues quedan dos asaltos y la verdad que la pelea está muy clara para sergio garcía y chaca tiene que ir ya y las indicaciones de la esquina ya son las indicaciones de la motivación y las indicaciones de sacarlo de donde no hay porque tácticamente lo decía Sergio Blanco un poco yo también estoy de acuerdo con él y creo que con Manel decíamos un poco de Emilio que la pelea de Chaca la tenía preparada de una manera y Sergio García la ha hecho de otra y le ha metido ese ritmo que ponía en Durain cuando subía a los puertos y decía pero que hace este tío y te ibas quedando atrás incluso preparándola de una manera luego sales ahí arriba y es que no tiene nada que ver prepararlas en el gimnasio y ahí no yo creo que le ha metido una marcha y Chaca quería la pelea en otra velocidad eso es y a mí lo que me ha sorprendido es que para nada está ahí se comen los palos que eso yo creo que es muy desesperante para Chaca también que le ha metido unas buenas manos y se las ha tragado el otro día hablando con Óscar Zardain nos decía que el niño García tiene 36 pulsaciones tiene bradicaria 36 pulsaciones es una locura es decir que para cansarse es dificilísimo efectivamente y luego hemos visto que Chaca lo ha intentado una y otra vez pero Sergio García ha atacado muy bien con esos golpes rectos en la media distancia lo ha boseado de tú a tú luego ha defendido muy bien y como bien decías tú querido amigo Jaime cuando Chaca le ha conectado un golpe de poder no se ha inmutado entonces quieras que no Chaca el hombre por la cabeza imagínate lo que pasa no ha recibido mucho castigo y no ha sabido descifrar el combate hasta este momento pero este es el ritmo este es el ritmo que le interesaba a Chaca este tener ese centro a veces esas pausas ahí claro claro si te meten en esa presión ese ritmo todo el rato es que yo creo que hasta un poco Sergio García dosifica un poco esa parte lo que pasa que yo creo que ahora Chaca tampoco se atreve o ya no tiene quizás el es que Chaca los asaltos que ha ganado que ha sido mejor se ha metido en el ritmo se ha metido en su distancia ha entrado y ha salido pero es que luego ya se ha dejado digamos engatusar por ese constante golpeo de Sergio García y como antes estaba diciendo Manela al principio del combate es que está muy parado no hace ninguna bueno estabas diciendo también Sergio no se mueve y cuando tira cuatro manos Sergio en las cuatro está Chaca en el mismo lugar y está muy rígido eso también es de mérito de Chaca que es un grandísimo boxeador pero hoy no está teniendo su noche también magnífico el combate de Sergio García superando de punta a punta Chaca cuidado porque siempre hay estos boxeos puedes ganar once asaltos cuidado ahora que le ha metido una mano durísima estamos llegando al final y está aguantando yo creo Chaca por lo que es un valiente un super guerrero es un guerrero eso es un tipo duro ahí encima pero madre mía está aguantando estoicamente la superioridad bueno sabes que ocurre vamos a ver que hay que hacer en la esquina del cántabro bueno pues no se debe bien bueno pues amigos del boxeo en gol 13 minutos para dilucidar quién es el mejor super welter nacional quién es el campeón es Silver del consejo mundial de boxeo isaac real ex campeón de europa delante de su público se encontró con una galerna del cantábrico en forma de sergio garcía que desde el primer año de la campana no ha bajado en ningún momento de tirar y tirar manos ahora tiene tres minutos y es más de una vez hemos visto como un boxeador que es capaz de darle la vuelta a la pelea siempre y cuando le entre una buena mano y a buen seguro que lo va a intentar isaac real y que también no se va a con la intención de terminar por la vía del cloroformos es una cosa de locos ya desde luego nos sorprende una vez más la preparación física de los dos boxeadores están a la altura de las circunstancias un combate espectacular que intensidad de golpeo que intensidad de desplazamiento que frecuencia de golpeo por parte de los dos increíble el desgaste que han hecho y estamos en el dúo décimo asalto y siguen tirando los dos intercambiando golpes ahí como dice emilio gancho de hierro marqués en un ascensor la verdad que nos sorprende esta gran preparación de estos dos boxeadores muy bien y sergio garcía está terminando como pensábamos como nos habían contado que estaba para hacer ahora luego se va a ir a correr una maratón antes de dormir porque dice no me he cansado no pero ahí va el último ataque decisivo por parte de chaca tira lo tira todo chaca intenta contra cojarlo hay peligrosísimo locante también sergio garcía pero quiere como terminar en en alto para para el susto de 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 su esquina que cada vez que le llega una mano de esa no hace ninguna gracia no lo necesita porque la pelea la tiene ganada pero quiere terminar en campeón de punta a punta siendo él el que lance más golpes en este duodécimo y último asalto a pesar de saber por las cartoninas de los jueces que el combate está claramente además de cantado a su favor ahora con buen desplazamiento se marcha y del último ataque y además muy bien muy bien además manejando los ritmos ahora se cambia un poquito de zurda le obliga a moverse a a un chaca tremendamente cansado no chaca está muy cansado y vamos a ver si puede sorprender con alguna mano que viene ahora está difícil que valiente que valiente chaca que peligro tienen esos cruces absolutamente todo chaca y sergio garcía están terminando en alto vaya peleón amigos del museo que estábamos disfrutando en gol sabíamos que iba a ser una gran pelea pero sinceramente está haciendo más está superando a mi juicio las expectativas que tenía de este combate porque está siendo un combate con un ritmo infernal del primero al duodécimo round la verdad que sergio garcía ha dominado creo que la distancia vemos ahí al chaca que está intentando venir otra vez un posador muy 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 valiente muy valiente y el niño ya intentando pasar el tiempo porque creemos que la victoria cobre a su favor y ha sido un grandísimo grandísimo combate grandísimo combate yo creo que sergio el niño garcía ha dado la relativa sorpresa no porque había muchísima gente identidad que nos habían dicho antes de la pelea que consideraba que tenía chance para ganar igual que la misma gente que tenía que apostaban por chaca pero yo creo que sergio garcía cómo están los cántabros que han venido bueno bueno cómo están y sergio garcía que está claramente se ve ganador bueno ya ha escuchado las puntuaciones pero a mí me sale 118 110 para sergio garcía una victoria clara y desde luego pues una pelea como esperamos y una cosa muy importante el combate ha sido vibrante nos ha gustado pero también sabéis por qué porque es que en cualquier momento veíamos el caos de uno claro claro el cambio de golpes contra golpes impresionantes en el dúo décimo asalto con una firmeza y con una potencia en el sitio adecuado donde esas balas te llegan y te ponen en el suelo pero claro que no ha sido el combate que dices ha llegado a los puntos y bueno ha ganado el que mejor técnica o el mejor táctica no ha habido momentos en los que podía haber el caos a favor de chaca o a favor de sergio a mí sergio muy bien y chaca hoy no ha tenido en su noche independientemente de que se haya estado su noche hoy se ha llamado sergio garcía que ha sido un rival que le ha superado maestrito y cuando eso ocurre no puedes hacer bueno yo no hablo mucho ya sabes que bueno mi compañero y pero bueno hay que reconocer que he hecho un peleón sergio garcía y enhorabuena no vamos a ver chaca es una pelea dura y a ver cómo se lo toma yo espero que siga porque porque tiene boxeo y esto es una mala noche a veces son como digo y son estilos no casaba con este estilo este 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 ritmo de combate no le interesaba y bueno vamos a ver y quizás a lo mejor pensaba que podía bajar un poquitiera y intenta como disculparle disculparse mira mira que es esto más bonito que tiene chaca pidiendo primero perdón al público y saludó y señalando la quina de Sergio García desde luego mira la carne de gallina que grandísimo campeón en los dos y que buen buen tipo también hay chaca bueno pues vamos a escuchar la proclamación vamos 111 117 señor google game 111 117 señor nicoloff 113 116 por tanto en decisión unánime sergio el niño garcía vencedor por decisión unánime con total justicia ahí está el el abrazo de 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 chaca que vamos con un nivel altísimo de 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 todo de esa es la categoría que tiene este este deporte que nunca nos cansamos porque oye lo están alguno que nos están escuchando y dice esto no haces más que vender pollinos no no esa es la realidad delante de tu casa pierde el el cinturón que en una pelea que tenías muchas esperanzas oye y lo que te sale es felicitar al contrario porque te ha ganado con nobleza la verdad que sí por eso le llaman el noble arte no creo que sé que nuestro deporte es un deporte noble hemos visto que ha habido un combate muy intenso que ha habido acciones muy buenas por parte de los dos finalmente el niño ha merecido y así una justa victoria pero al finalizar ha reconocido el chaca a la victoria del niño un abrazo sentido de los dos y creo que esto solamente pasa o de las que más a veces pasa en este deporte bueno la verdad que una pelea que ha hecho justicia a todo el deseo de los aficionados no todos los aficionados querían ver este combate y merecía la pena o no merecía la pena totalmente y además si nos ponemos un poco en en un plan de salgio totalmente positivo maestrito bueno pues el cinturón lo recoge esa no lo hemos perdido con un francés o con un italiano y lo recoge un poco joven joven y que tiene y que viendo lo que ha hecho hoy es un hombre que tiene que tiene sí un digno campeón no yo creo que es un digno campeón y merecedor de su cinturón pero con mucha proyección con mucha perspectiva de futuro